En la pirámide de mayo, así me dijeron que se llama, es un lindo obelisco, un hermoso monumento y estoy, no solo por supuesto, estoy con Pichini, Jorge Molina, pero todo el mundo le dice Pichini. ¿Cómo estás, Pichini? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Y bueno, acá estamos para brindarle y ofrecerle un... En este día vamos a hacer una tapa de asado. Una espectacular tapa de asado, pero Pichini no es cualquier asador. Pichini es el asador de Famaella. Así es, ¿a quién le cocinás en Famaella vos? Y bueno, yo le cocino para nuestro intendente, para José Ollana, para el hermano, para Enrique, para la doctora Sandra. Y bueno... Claro, sos el encargado de todos los asados casi de protocolo y ceremonial. Así es, así es. Bueno, vamos a ver cómo viene este asado porque mirá, yo te digo, acá ya estoy viendo que hay una preparación que me dijo Pichini antes, che, esto lo tenía que tener medio listo, así que contame qué es lo que es. Claro, bueno, tenemos acá como un tipo de chimichurri para ir pintándolo, como se dice, en criollo, a la tapa de asado, al vacío, tenemos vacío también. Y bueno, tenemos un poquito de vinagre, ajo, orégano y unas ramitas de romero. Las ramitas de romero van a servir de pincel también. Claro, eso, eso. Mirá, yo aprendí un montón, yo con Corcho aprendí un montón, no veo las horas de que se acerque por acá, ya viene Corcho, así que no se preocupen, Corcho va a tener los secretos acá. Corcho le va a sacar mejor los secretos a Corcho. Ahí vamos a ver si le damos unos secretitos a Corcho. Ahí está, vamos a dar unos secretitos pero para Corcho. Y acá también tenemos todo el preparado, la tapa y el vacío. Y tenemos unos choricitos también de bombón de cerdo. Unos choricitos de cerdo, espectacular. Bien, repitamos esto, esto era ajo, vinagre, orégano y ramito de romero. Buenísimo, vamos entonces a ver cómo lo colocamos en la carne. Mientras la carne se va cocinando, le vamos dando el gustito con el romero así pintándola. Muy bien, la carne ahora tiene sal, tiene algo por el estilo ya. Ya tiene sal, ya está salada. Esto yo lo he salado con sal gruesa, porque el secreto mío es salar con sal gruesa. Muy bien. Porque la carne consume lo que tiene que consumir con la sal gruesa. Muy bien, ahí ya tenemos un secreto, ya le vamos sacando un secretito. Por ahí hay alguno que le pone sal entrefina o sal... Yo le pongo la sal gruesa porque dicen que estando la carne en la parrilla, si la carne consume lo que tiene que consumir nada más de sal gruesa. Buenísimo. Vamos entonces a colocarle un poco de chimis. El vacío vamos a poner en la parrilla que se va haciendo despacito. Bien, entonces el vacío primero lo ponemos en la parrilla y después le vamos colocando el chimis. Claro, una vez que se va cocinando le vamos colocándole el chimichus. Bien, lo vamos pintando con estas ramitas de romero que me encanta que utilicen como si fuera un pincel. Colocamos, ya está, ya mira, apenas cae y ya hace un pequeño ruidito. Yo voy a poner el micrófono, Diego me va a matar por esto. Ya está haciendo un ruido espectacular. Diego, tranquilo, no pasa nada. Vamos a ver, bien, ya estamos ahí con la carne del asador, entonces vamos a poner los chorizos primero también. ¿Los chorizos hay algún secreto para ponerlo? Porque siempre lo ponen enrollado los chorizos, pero ¿cuál? ¿por qué? Porque es más fácil de manejarlo en la parrilla. Claro, cuando lo tenés que dar vuelta. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo queda la carne de ese lado? Una hora más o menos, sí, una horita, 40 minutos, 50 minutos. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos saludando a la gente. Claro, tiene hinchada propia, tiene hinchada propia, me encanta. Bueno, vamos a ir pintando con esta herramienta de romero. Está bien, ahora no le colocamos todavía. Por ahora lo dejamos descansar. Espectacular. Contame cómo es rápidamente cocinarle para las personas que te dicen, che, sos el mejor asador de acá de Fama y Llama. Sí, trato de, porque esto me gusta, esto me gusta. Así que cuando se dicen que cuando alguien hace algo que le gusta, lo hace con amor. Espectacular. Estoy acostumbrado a eso. También tiene secretos, no es solamente un poco de amor, señora. Por favor, tranquilo que no pasa nada. Jorge, vamos a seguir con esta carne en un momento nada más. Vamos a terminar de colocar los chorizos y vamos a hacer todo lo que hay que hacer con el kikirimichi, así le dicen en el barrio al chimichurri. Ahora, chicos, les doy una recomendación, Zimmerman Muebles. ¿Querés muebles para toda la vida? Zimmerman Muebles. Zimmerman Muebles. Muebles para toda la vida. En Tucumán, Avenida Belgrano, 1456. Y Muñecas, 374. En Salta, en España, esquina Juramento. Y desde este hermoso escenario, desde Fama y Llama, con un sol a pleno, ¿sabes qué es? Nos vamos a la pausa y ya sigue con mucho picante hasta la 1 al mediodía. Acá, ¿sabes que estamos teniendo un problema con Pichini? Así es, ¿no? Nos retaron, nos retaron, nos dejaron sentaditos, acá estamos de penitencia. Se puso celosa una legisladora, una doctora, una jefa. Se puso celosa la doctora Sandra Mendoza. ¿Así es? Así es, sí. Bueno, vení, Pichini. Me retó, me retó. Después pedimos perdón, arreglamos, no sé. No cobramos este mes, no sé, veamos qué es lo que hacemos. ¿Vale? Vení, vamos a la cocina. Vamos a ver, porque ya ha llegado el momento de que coloquemos con estas ramitas de romero, con forma de pincel, vamos a pincelar este cuadro, esta obra de arte que tenemos en la parrilla, que es esta tapa y este vacío, espectacular. Así es, bueno, ha llegado el tiempo en que tenemos que dar vuelta la carne y, bueno, vamos a, como lo decías vos, vamos a pincelar, a darle el bujito ese del famoso chimichurri. Es el famoso chimichurri y ya vamos para ahí. Ya te cuento por qué es el famoso chimichurri de Jorge, Jorge Molina. Pichini, para toda la gente de acá de Famayay, para toda la gente de Tucumán, por supuesto. Mirá lo que está ese pedazo de carne. Me quiero morir. Ya tengo hambre. ¡Belleza, nene, belleza! Está increíble. Ahora, vamos a contar mientras tanto, mientras terminamos de dar vuelta este pedazo espectacular, por qué es el famoso chimichurri de Pichini. El chimichurri de Pichini, así me queda bastante bien, ¿no? Bueno, esto nació en mi casa, en mi casa con mi hermano. Un día domingo veníamos preparando variedades de chimichurri, hasta que encontramos este, que es el mejor. Este es el mejor. Este es el famoso. Mirá, las empanaderas nos quisieron dar el secreto, pero acá Pichini te contó el secreto. Pichini te contó el secreto de lo que tiene esta preparación y que va espectacular. Vamos a pintar, vamos a pintar, a pincelar esta obra de arte. Mirá lo que tiene, esa pinta que tiene. Claro, es como que lo bendecís. Es como... Como salud, salud. ¿Venías a ver? No, yo no, yo estoy... ¿Por qué lo estás... Parece que le estás yendo como un... ¿No? Una bendición. Una bendición, ¿no? El Mano Santa. Sí, está muy bueno. Es una bendición. El aroma que tiene esto... Miren, yo me voy a quedar hasta tarde, me parece en Famayia. Nos quedamos en Famayia. Vos sabés, Tune y Audiencia, que nos están viendo desde Itá. Desde Itá. ¡Mamame! Les mandamos un beso a los que nos están viendo a través de nuestro canal y a través de Internet, por supuesto. Les mandamos un beso ya tarde, cinco horas... Cinco horas... Ah, ya, ya, Dani, Dani. No avisan, dice... Bueno. Mirá el directo que está. Como tanto. Hola, Dani. Hay diferencia horaria, me dicen acá, así que están tomando mate a la Argentina, allá en Italia, así que les mandamos un beso. Bueno, están tomando mate y están viendo esta estapa y este vacío. Bueno, ya lo pueden decir. ¿Qué son los chorizos bombón? Los bomboncitos, los famosos bomboncitos de cerdo. ¡Ah, qué rico! Felicito, bombón. Ya fueron dados vueltas también los chorizos. ¿Ya han dado vueltas? Ahora, el vacío, no lo mareamos mucho. Una vez que está cocido a un lado, lo damos vuelta por el otro lado, se pincela y queda ahí. Y se sirve. Y se sirve. Se coge un poquito, se concentra el chimichurri que lo hemos puesto y listo para hacer bichos. Listo para hacer bichos. Muy bien. Listo para hacer bichos. Dice, están preguntando si vos bailás, si sos bailarín también. Sí, bailarín de los montes, diría. Bailarín de los montes. Bailarín de los montes. Dicen que nos vamos a hacer bailar, vamos a bendecir. A ver, vamos a hacer la prueba en vivo. Dame, dame, dame. Vamos a echar el chimichurri bailando. ¡Chimichurri bailando! Ahí está, vamos, vamos. Canta también. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Para ver. Si canta también, tenemos un problema. Si canta, no lo contamos más, ¿eh? No lo vamos a contar todavía, pero tenemos un problema porque detrás de cámara no solamente está nuestra jefa de piso, sino que también está la doctora dando órdenes. Claro, está tirando letra. Diciendo porque está muy celosa. Sí, sí. Está terriblemente celosa, enojada con Pichini. No sabemos qué va a pasar después. Bueno, pero es que dijo que para ustedes le preparaba así con el chimichurri y para ella no. No, pero por favor. Se lo hace. Interna, interna. Bueno, vamos a bailar, vamos a bailar. Bueno, dale, dale, chanado, ponle un poquito de ritmo. Dale, dale, chanado. Vamos, arriba. Vamos. Vamos. Mirá eso, mirá, vamos. Yo sigo y bailo. Claro que sí. Muy bien. Bombón asesino, yo me refiero a la fe. Claro, qué chorizo. No, no, no. Para agarrarle. Está fuera, está fuera de... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Mirá, está viniendo un montón de gente. Ahora todos quieren venir acá. Todos quieren venir. No, no, no. Todas quieren venir ahora a acompañar la cocina. Claro, claro. Porque estuvimos bailando al son de la cocina. Es como que nos invadieron la cocina. Nos invadieron la cocina. Ah, pará, pará. Del otro lado me tiran. Que cante, que baile. Que cante, que baile, que cante. Que te dan, no sé, rondo, flip, flam, mortal, entrada y todo. ¿Qué cantás, folclore? Música del recuerdo me gusta. Música del recuerdo. ¡Ah, me gusta! Miráte algo de acapella. Dale, dale, dale. Si querés sacarte un poco el barico para que te escuchemos mejor. Por favor. Y que seguimos. Hacemos el coro. Dale. También puede ser algo de Leodán. ¡Ah, me gusta! Totalmente. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Estamos mal con el ritmo. Porque la conmigo y la llegué a querer. Y hoy puedo enloquecer si no la veo mal. ¡Ah, me gusta! Chicos, es más, al término del programa seguimos, ¿eh? ¡Que canten! ¡Canto más! Ahora los invito a que salgamos antes de la pausa. Sí. Nuestras amigas y amigos de Extensión de Gilda. ¿Te parece, Marité? Me encanta. Gilda siempre está presente con nosotros. Ah, me parece que vamos a tener que... Sí, a ver. ¿Sabés qué, Ramiro? Tengo ganas de bailar. Tengo ganas de bailar. Tengo ganas de bailar. Me quedé con el que me quedé con estas ganas. Allá, allá, mirá. No, yo voy a ganas de bailar. No, yo voy a ganas de bailar. No, yo voy a ganas de bailar. No, yo voy a ganas de bailar cuando quieran. Pero mirá, mirá lo que es esto. Mirá. Igui a ganas de bailar. ¿Quién va a arrancarme de tu amor? ¿De tu recuerdo de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va. Estamos con una tarea, V Garda. Yo voy a ganas de bailar. del amor y entre un te quiero el te quiero me he preguntado al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un mirad que yo te amé más un mirad que yo te amé más un mirad que yo te amé más un mirad que yo te amé de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no me interesa que me gusta, me gusta, me gusta me gusta, me gusta y acá estamos, Corcho como extrañaba esto por Dios también a Torche esto está impecable me han dicho que ha sido medio la carne de la discordia algo ha pasado, ¿no? sí, sí, lo retaron a los dos sí, bien retado bien retado porque esto se hace en todos lados no solamente acá así que ahora un chimichurri más a la cartera ahí de chimichurri para hacer el azadito así es así es, cortado tiene una pinta bárbara ya está esto ese ya te juro yo le corto un pedazo ya hay como yo me lo llevo vamos a probar vamos a probar entonces vamos a probar mirá la pinta que tiene está espectacular mirá no untamos el pan yo no te puedo creer no, está un espectáculo sí vas a ir probando vos es el número uno o no es el número uno es el número uno tenemos al número uno de la cocina de fama y ya tenemos un montón de gente y el número uno de Con Mucho Picante tenemos un montón de números uno tenemos acá y ¿sabes qué? te dejo una recomendación